El nombre de mi negocio se llama Tafayas Firebox y nos ubicamos en el local 158 del mercado de artesanías en Tultepec en San Pablito Y pues les ofrecemos mucha variedad de pirotecnia, alrededor manejamos aproximadamente más o menos 150 productos Entre los cuales incluimos una gran variedad que nosotros nos fabricamos Como es el R15, las cervecitas, el tamalito, el bobo esponja, regalitos, el pejecito multicolor El trabuco, trabuco jumbo, oruguitas, algodón de humo de colores, bolas de humo, maruchan, sopas maruchan, hormigueros y tormentas eléctricas Pero también ofrecemos una gran variedad de diferentes productos como los minions, los cigarritos, espantasuegras, abejorros, ratoncitos, juguetes blancos, burcanes, etc, etc, etc Ahí está amigos la gran variedad de productos que ellos están ofreciendo Lo que aquí me estaban platicando es que toda esta parte de aquí es su gama de productos que está saliendo con su marca Ya nos dijo los nombres de todos los productos Aquí vamos a verlos más a detalle Por ejemplo tenemos que es tormenta Yo supongo que es cracker ¿verdad? Así es, es un efecto de cracker con estrobo de colores Ahí está el cracker El hormiguero, varias veces que ya ha salido aquí en el canal La verdad es que es uno de los productos yo creo que más, se puede decir, de los más populares Porque es el típico baloncito que lo avientas y echa lucecitas Tenemos acá, miren, la sopa maruchan para que la vean más a detalle Bola de humo, que muchos me han estado preguntando de bolas de humo Y aquí están este paquete ¿Esta bola de humo es de color o es humo blanco? No, es humo de color blanco Humo de color, el que tenemos es el algodoncito Es el algodoncito Así es que este humo está hecho a base de azúcar El humo tiene un olor a caramelos, un olor agradable Ahí está amigos, miren, las dos presentaciones Humo normal y humo de colores Tenemos aquí las oruguitas Les muestro bien la marca para que sepan cuál es la marca Ahí está De hecho es el mismo logo que tienen en su lona Es el mismo logo Hasta el 158 Es el mismo logo Entonces, aquí tenemos igual estos trabucos Igual nos podríamos llevar alguna cajita de este producto Para la serie de, ya sea el tronando cohetes O igual en la serie que tenemos donde hagamos el video de todos los trabucos que encontré La verdad es que este también se podría ver bastante interesante Aquí está el pejecito La verdad este también me lo voy a llevar porque no lo he probado ¿Este qué producto es? Es un efecto de, es una fuente de luz de colores Trae colores, trae estrobos y trae un efecto que es luz espejo Es una luz blanca pero muy brillante Muy brillante Así es Está bastante bueno Yo creo que me lo voy a llevar para el tronando cohetes Tenemos aquí el regalito ¿Este qué función hace? Es lluvia de color blanco Trae estrobo, trae cracker Y trae efecto de diamantina también Este es el regalito Los trabucos Este, bueno ¿Estos tienen alguna diferencia o solamente es que es más grande? Es más grande Sube más este y es mayor el efecto que hace Está, un trabuquito Nos podemos llevar los dos para checarlo El bobo esponja Este si ya lo hemos sacado en el canal El bobo esponja Tenemos aquí lo que no puede faltar El R15 Creo que es uno de los cohetes igual más populares De los que más se queman Yo creo que el 15 de septiembre Así es, ese es el más popular Este, el R15, el 15 de septiembre Ahorita la característica que tenemos con este tipo de cañón Y lo que lo hace un poco diferente a los demás Que este de dos cargas De dos cargas Un poco más fuerte que el convencional Así es Ahí está amigos, el R15 Toda la gente que pregunta Miren, aquí lo pueden conseguir Sí, bueno Se me olvidó mencionar la nueva gama Que también sacamos este año Es la gama de Puente Bomba Con diferentes efectos Vienen de Hulk, de Batman y de Diablo Cada uno es con efectos diferentes Ahí está, miren amigos Ya estamos viendo la gran variedad de productos De aquí tenemos bastante material Para sacar en los próximos videos Aquí lo pueden ver un poquito más a detalle Más cerquita Así es como viene la presentación Igual, eh Muy bien para nuestra serie De las varitas que encontramos ahí Para que ustedes también chequen Tanto el producto Como la calidad que viene La verdad es que Se viene bastante interesante En los próximos videos Y en general ¿Qué otros productos tienes? Eh, pues mira La verdad es que Bueno, tenemos una gran variedad de productos Como por ejemplo Sabes que los clásicos son los escupidores Que no pueden faltar Este, los ratoncitos también Mira, hasta manejamos este Manejamos ratoncitos Mira, así como este De estos dos tipos de ratón Manejamos desde el más pequeñito Ajá Ahí están Pobre paso Ahí están Uy, están Están más grandes Así es Este, manejamos también Tampinas de cracker El famosísimo El famosísimo ratoncito De luz de colores Ajá Está buenísima Está buenísima ¿Crees que me puedes Este, mostrar Las bazookitas Que tienes allá arriba? Sí, claro Las medidas que manejas Para que igual la gente Vea que venga interesado Por algo más aéreo También puedan Ver las medidas Más que nada Un segundo después A ver, acá de este lado Van a mostrar Las medidas De las bazookitas Que ellos manejan Y básicamente Manejamos de todos los tamaños Nada más que pues Estas son las más comerciales Las que ven aquí en el local Ajá Esta sería de Dos pulgadas Tres y Cuatro pulgadas triple Imposible Cuatro triple Ahí está, amigos Así es También pasamos Con algunas baterías A ver Ya se han importado Son nacionales Ahí están las baterías También Piromagic He visto que Se están volviendo Populares He visto que La verdad es que Este Pues vienen De muy buena calidad Ajá Y con muy buenos efectos Ahí están las baterías Miren, ahí está Esas son baterías Nacionales Nacionales, así es Ahí están las nacionales Con efectos de color Con cracker Ahí está Nos podemos llevar igual Unos productos De estos Nacionales Ese Me llamó la atención Ese que se llama El lamento Ese que es Es una batería También Pero Con El efecto De llorona Que es un Sonido similar Al silbato Pero No es el mismo Sí, como que se escucha Más como Como si fuera un grito Como un Ándale Como un grito Y pues bueno amigos Igual He visto que hay Bastante gente Que está interesada Una vez que me Lo que es la batería De la llorona Y miren Aquí lo pueden conseguir En el 158 Así es Ahí está amigos Ahí les dejo Una toma De todo lo que es el local Por si ven Algo que les interese Ya van a saber Donde lo van a poder conseguir La verdad es que también Las bazookas No se quedan atrás Se ven De buen ver Podríamos checarlo Ustedes abajo En los comentarios Díganme Y En la temporada Podemos venir Por Por los tres tamaños Y los calamos Ahí en el canal Para que ustedes vean Todos estos productos Que podemos conseguir Aquí en el mercado De pirotecnia Bueno amigos Pues ya estuvimos aquí Checando lo del local La verdad es que Nos llevamos bastantes productos Aquí de la marca Para checarlo Y me estaba comentando Que quiero hacerles Una pequeña dinámica Que tal amigos Buenas tardes Este Bueno Las personas que lleguen aquí A hacer su compra Nos digan que nos vieron En el video con pirogranados Este Les vamos a dar Un bonito obsequio En la compra de su pirotecnia Que buen servicio Ahí está amigos Ya les aseguraron Un pilón Está bastante bueno Ahí el La oferta Y pues si amigos Aquí igual Los invito A que vengan A darse una vuelta Ya saben que aquí Siempre venimos aquí A grabar A los locales Para que ustedes vean La gran variedad de productos Que pueden encontrar Y ya saben que A los lugares donde voy Es porque es de confianza Y saben que van a llevar Pues calidad Así que nos vemos En el siguiente video Y abajo en los comentarios Díganme Cuál fue el producto Que más les llamó la atención Que más les llamó la atención Y ya saben que van a llevar Y ya saben que van a llevar